La Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía ha adjudicado por más de 200.000 euros a la UTE, formada por Ayesa Ingeniería y Arquitectura y Técnicas GADES, la redacción del proyecto para eliminar los problemas del sistema de saneamiento y depuración en Algeciras. El contrato salió a licitación en marzo de 2021 y se enmarca en el acuerdo firmado en julio de 2020 entre el Ayuntamiento y la Junta para financiar por casi 6 millones de euros actuaciones de saneamientos para la eliminación de los vertidos residuales. Los proyectos fueron declarados de interés autonómico en 2010 y todavía no se habían ejecutado.